Los derechos de nuestros niños y niñas no son negociables. Ese fue el clamor unánime que la Red Europea de Familias LGTBI hizo en su Asamblea Anual celebrada en Barcelona. 15 asociaciones diferentes de familias LGTBI de toda Europa se reunieron el 12 y 13 de marzo en el Espacio Bonmaison de Barcelona. En la Asamblea hicieron balance político del año y un tema centró la atención, la reciente aprobación de la Ley de Uniones Civiles en Italia que deja sin protección a los hijos e hijas de las parejas LGTBI. Pero para ver que todavía tenemos que seguir adelante, recordar los políticos, mostrarles a los líderes políticos y entender que todas las familias, las familias de las familias en Europa, necesitan la reconocimiento legal. Italia fue aceptado por el Registro de la Ley, pero, infortunadamente, las familias fueron presionados. Así que lo ayudó a conectar juntos y mostrarles solidaridad dentro de los países donde la voluntad política todavía no está ahí para proteger las familias. Así que lo que esperamos que el siguiente paso será que, de nuevo, llegamos juntos, fortalecer nuestras fuerzas y ayudarnos a unirnos y obtener una voz fuerte juntos, para mostrar y preguntar a Europa por derechos humanos, porque esos niños están abandonados y la reconocimiento legal es necesaria para todas las familias. La Asamblea finalizó, de forma festiva y simbólica, con un picnic al lado del Triángulo Conmemorativo de las Personas LGTBI represaliadas en el Parque de la Ciutadella. El picnic fue un espacio de acogida y también de visibilidad de las familias LGTBI asistentes. Para enseñarles un cambio que hemos de hacer. La Asamblea finalizó, de forma festiva y también de visibilidad de las familias LGTBI asistentes.